Ay vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Blanca, língua y tiramita Blanca, língua y tiramita Blanca, língua y tiramita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo! ¡En la dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado Escándalo, no se puede controlar Hay quien me detenga ¿Por dónde te doy? Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me dan la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Venga, sonora dinamita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello, bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de ti Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, me toca, me besa Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo Del sombrerón Uh, Yúcuta No me digas Que el viejo Tan afortunado Ahí llegó Vea El viejo del sombrerón Ese viejo Siende buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo Si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Y me toca el pido Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pido Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pido Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pido Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pido Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí Los ángeles, azules y viven en los años Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han llegado a mí Yo por eso te digo, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han llegado a mí Yo por eso te digo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Con la ileridad Gracias 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 Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Segurará de mí que nadie sepa Me to free La galina y dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado Escándalo, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare, por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me dan la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡La sonora dinamita! ¡Esto es un escándalo! ¡Gracias! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, tú Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, me toca, me besame Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrero Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca pipipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi. Me toca el pido pipipi, ya me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Pipipipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pipipipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Siempre vivo pendiente, pipipi, cuando el viejo me toca. Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Y los hombres azules Y viven a cruzar Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han entregado Yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han entregado a ti Yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Lle, le, le, le Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos La Cucía La Cucía Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar si no te iba a mi razón Lo dice mi corazón Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar si no te iba a mi razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye, mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ay, mujer, yo solo quiero darte un beso no más Ay, vida mía Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Ni sufrir Ni sufrir Venga Sonora dinamita Sonora dinamita Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Ni sufrir Blanca, lima y dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna Escándalo, es un escándalo, es un escándalo Por desgracia o por fortuna Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navidad Esto es un escándalo La sonora de Navidad ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado, confiado Confiado te acercas a mí Y bebo, qué bello, bello, bello Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, besame tú Ay, 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 qué bello cada vez porque la gente Hay, ay, ay, qué bello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!